Bienvenidos a una nueva sesión de aprendizajes de ciencias naturales de noveno grado. Espero estén muy bien tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad con el propósito de salvaguardar nuestra salud y la de nuestros familiares. En esta ocasión les compartiré el tema comparación entre una célula animal y una célula vegetal. Soy la profesora Rixi Mabel Martínez, docente del área de ciencias naturales. Laboro en el Instituto Gubernamental Departamental Lempira del municipio de Erandique, departamento de Lempira. Espero mantengan la atención debida y la disponibilidad de seguir aprendiendo. Expectativa de logro. Observar mediante cuadro comparativo las diferencias entre una célula animal y vegetal. Identificar los orgánulos mediante imagen de una célula animal y vegetal. Identificar semejanzas entre una célula animal y vegetal. Exploración. Bueno, observamos la siguiente imagen y contesta. ¿Qué tipos de células observas? Muy bien. Célula animal y célula vegetal. ¿Qué orgánulos celulares observas en la ilustración que tengan ambas células? Ajá, muy bien. Núcleo, núcleolo, retículo endoplasmático, mitocondria, complejo de holgi, lisosoma, citoplasma, membrana plasmática. ¿Qué orgánulos celulares observas en la ilustración que una célula tiene y la otra no? Muy bien. Centriolos en la célula animal y parencelular en la célula vegetal. Célula vegetal, célula animal. Tanto la célula vegetal como la célula animal poseen membrana celular, pero la célula vegetal cuenta con parencelular compuesta por celulosa que le da rigidez a la misma. La célula vegetal contiene cloroplastos, organelos capaces de realizar el proceso denominado fotosíntesis, las que las convierte en seres autótrofos, mientras que la célula vegetal animal no los contiene. La célula animal tiene varias vacuolas y son más pequeñas o no posee, mientras que la célula vegetal posee una sola vacuola. Las células vegetales pueden reproducirse mediante un proceso que da resultado a células iguales a las progenitoras. A este proceso de reproducción se le llama reproducción asexual. En cambio, las células animales pueden realizar otro tipo de reproducción. A este se le llama reproducción sexual, en el cual tienen características a sus progenitores, pero no son idénticos. A continuación, en el siguiente cuadro podemos observar las diferencias y las semejanzas entre una célula animal y una célula vegetal. ¿Qué nos indican los colores? Si puedes observar, en el caso de la célula animal, nos aparecen en color rojo las diferencias. En el caso de la célula vegetal se puede apreciar en color amarillo fuerte también las diferencias. Y en color amarillo suave podemos observar lo que es las semejanzas entre ambas células. En el caso de la célula animal, no tiene pared celular. En el caso de lo que es la célula vegetal, sí tiene pared celular. Si hablamos de la membrana plasmática, el citoplasma, el citoesqueleto, el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Holgi, las ribosomas y las mitocondrias, podemos apreciar que ambas células lo poseen. Es decir, que estas son semejanzas. En el caso, la célula animal posee lisosomas. En el caso, la célula vegetal no posee lisosomas. La célula animal posee vacuolas menos desarrolladas. En el caso, la célula vegetal tiene vacuolas, pero estas tienden a ser más desarrolladas. En el caso de los centrosomas, lo posee la célula animal, mientras que la célula vegetal no los posee. Los plastos le corresponden a la célula vegetal y en el caso de la célula animal no los posee, porque no realizan el proceso de la fotosíntesis anteriormente mencionada. En el caso del núcleo, la membrana nuclear, el núcleo plasma, el núcleo, los cromosomas son semejanzas de ambas células, ya que ambas los contienen. Recordemos las diferencias entre una célula animal y una célula vegetal. En el caso de la célula animal, recordemos, no presentan pared celular. En el caso de la célula vegetal, sí posee pared celular formada de celulosa que le da rigidez a esta. En el caso de lo que la célula animal no posee cloroplastos, pues no realiza la fotosíntesis y la célula vegetal sí posee cloroplastos mediante el cual pues realizan el proceso de la fotosíntesis. Las vacuolas de la célula animal son de poco tamaño y en el caso de las vacuolas de la célula vegetal son de gran tamaño. Las células animal pueden presentar moléculas de glucógeno. En el cambio, las células vegetal generalmente presentan almidón, sustancias que son de reserva energética. En el caso de la célula animal poseen forma irregular y la célula vegetal posee forma regular. La célula animal, su tamaño oscila entre los 10 y las 30 micras. Y en el caso de la célula vegetal, su tamaño oscila entre las 10 y las 100 micras. Muy bien, espero que hayan comprendido la temática. A continuación, tenemos lo que es la tarea en la cual ustedes van a completar el siguiente cuadro comparativo de las diferencias y semejanzas entre una célula animal y una célula vegetal apoyándose de la imagen de ambas células, las cuales aparece una al lado derecho y la otra lado izquierdo. Esto ha sido todo por esta ocasión. Recuerden que hay que cumplir con todas las medidas de bioseguridad y siempre te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.